Iniciamos esta edición dedicada a todos los papás y abuelitos que sintonizan Zona Automotriz Les reconocemos y les amamos, feliz semana del padre Encuentra este contenido en el canal de YouTube Estamos presentando Zona Automotriz A partir de este momento usted y yo vamos a disfrutar de este programa especial que está dedicado a papá Papá tiene su automóvil, nuestros hermanos que son padres tienen automóvil Por eso esta información es útil e importante para usted Y aquí nos encontramos justamente desde la calle de los repuestos de Montoya hacia Lago Aquí vamos a visitar a Autopartes Paragua, quien tiene una oferta especial para ustedes Amigos que tienen vehículos Kia, que tienen vehículos Hyundai, verdad? Y también tenemos otra información También hablaremos acerca de la rectificación de los discos de frenos Cuándo hay que hacerlo y por qué es importante El especialista nos va a explicar en este programa Así que amigos, tenemos información abundante Hablaremos de por qué están tan caros los combustibles Tenemos cinco factores para ustedes Por el momento nos vamos a conocer, qué es lo que sucedió en nuestra edición anterior Estas son las escenas de nuestra edición anterior En 1889, dos hermanos, André y Edward Michelin Se embarcaron en una gran odisea personal e industrial para desarrollar soluciones avanzadas para el transporte Michelin actualmente es considerada la mejor marca de neumáticos en el mundo Con ganancias aproximadas de poco más De 2 mil millones de dólares al año Lo que aquí decimos es porque así es Zona Automotriz Somos una empresa que estamos enfocados en lo que es llantas Michelin y BF Goodies Somos distribuidores exclusivos de la marca como tal acá en Nicaragua Llantas todoterreno, como pueden ver acá atrás Nosotros estamos enfocados en un segmento premium para la población Ofrecemos llantas doble servicio, tanto como llantas para pista Ofrecemos lo que son llantas para todoterreno y llantas para lodo Que son súper exclusivas, por decirlo así Tu mecánico puede confirmarte que este componente está directamente ligado al rendimiento del motor Los niveles de consumo de combustible, contaminantes de gases y el funcionamiento de las partes eléctricas Las bujías son un factor principal en la combustión de un motor a gasolina o gas Este es el chispero, esto va a entrar así Y uno tiene que empujar hacia abajo para que amague Después de eso, nosotros aflojamos y lo extraemos El Ministerio de Transporte, Mario, firmó un convenio para la compra de 500 unidades de autobuses Con una empresa muy reconocida de origen chino Zona Automotriz en su responsabilidad Y atendiendo recomendaciones y consultas de nuestros televidentes Por supuesto hizo su investigación Soy Valeria Mendoza La empresa Yutong, radicada en China, tiene cuatro modelos en fabricación Autobuses convencionales, autobuses eléctricos, vehículos especiales y fabricación de partes y componentes para autobuses Los autobuses de Yutong tienen diversas envergaduras según la solicitud de sus compradores Diseñados para trasladar a gran número de personas en transportes urbanos colectivos de pasajeros Turismo, autobuses escolares, recorridos privados Y según nuestra investigación, la empresa fabricante Yutong, a través de los años, se ha convertido en uno de los proveedores De autobuses en el mercado globales y con certificaciones en gestiones en gestión de la calidad automotriz Esta edición es presentada gracias al decidido respaldo de Taller Soluciones El Guatuso Autopartes Vanagua Zona de Radiadores y la Casa del Radiador Taller El Taxista Repuestos Auto Go Lubricantes Total Y Casa Pelas Estas marcas líderes recomiendan el cuido y mantenimiento de tu vehículo Sol Automotriz, información útil y de calidad